Chicos, ¿a qué hemos venido? A disfrutar, a pasarlo bien, a divertirnos, a aprender. Si sale bien a ganar, si no, pues no pasamos un partido más, ¿vale? Es lo más importante porque, verdad, yo tengo que estar muy, muy, muy bien sentido, ¿vale? Yo he venido aquí, me da igual quién vaya por arriba, quién vaya por abajo, lo que no estemos jugando, lo que no estamos jugando. Estamos jugando un partido, un aprendizaje, nos quedan muchos, muchos partidos en nuestra vida para jugar. Entonces, este partido, si olvidamos de un fútbol divertido, cuando nos centramos solamente en ganar, vamos a dejar de disfrutar y divertir. ¿Vale? Por tanto, lo más importante es que sea eso. Y aparte de esto, voy a pedir vuestra ayuda para que en un deporte tan bonito como es el fútbol, valores como el fútbol limpio y el respeto se cumplan dentro del campo. ¿Sabéis lo que significan estas palabras? Fútbol limpio, ¿sabéis lo que significa? Vamos a luchar todos los balones como si fuera el último, con la máxima intensidad. Pero miradlo entre los basuros que sois compañeros de lo mismo, del mismo deporte. Y el año que viene vamos a estar jugando juntos. Entonces, lo más importante de todo es que entre vosotros ya jugo limpio. ¿Vale? Cuando hablamos de respeto, hablamos de lo mismo. Ni una palabra más sonante entre vosotros porque no merece la pena y porque no entiendo que niños tan pequeños tenemos que decir palabras de nuestro subú. Entonces, jugamos, quedadlo como he tenido, lo mejor que sabemos hacer. Y nada de insultos ni ningún tipo de tontería. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Para todo? Sí. ¿Tenía alguna duda? ¿No? Con mucha suerte y ha divertido todo. ¿Vale? 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 Gracias.